Mi nombre es María Miloria, soy presidente de primer año en el Colegio Autocrítico de la Universidad Libre. El día de hoy vamos a hablar acerca de vitamina D y los tópicos de la felicidad en este tema. Mi tutor para el día de hoy fue el doctor Alain Abreu, doctorinólogo y doctorinólogo en el Instituto Nacional. Esta es la tabla de contenido que vamos a revisar hoy y finalmente hablaremos acerca de la fisiología, metabolismo, función, fuentes de obtención y algunas consideraciones en el parazo. Y luego hablaremos acerca del patológico, en cuanto al ecuvitaminófico, definiremos exactamente qué se trata o cuándo hablamos de éxito, algunos datos de biológicos, de biológicos, física, diatóxico y maldita. Entonces empezar diciendo que la vitamina D, si la conciencia la conocemos como otra vitamina, porque nosotros la catalogaba como tal herramienta de descubrimiento, la realidad es el trato de hormona y su heredía, que cumple funciones que se encuentran y recuerdan totalmente a nivel 8, que quizá es la función que conocemos más. Pero debido a que sus receptores se encuentran en el Instituto Nacional de Bolivia, es claro actualmente que no es una forma de tener muchos otros objetivos diferentes en la metabolismo. Entonces para empezar, hablando acerca del metabolismo, para poder entender todo la patología, hay que comentar que nosotros tenemos vitamina D de donantes principales, que son la dieta que trae la naturaleza. Entonces, bueno, sabemos de que el hidrocolesterol se interesa a T-Hidrocolesterol, y que ese T-Hidrocolesterol, el 7 del hidrocolesterol, se va a convertir en previtamina D3, a través de la acción de la luz solar, específicamente de los rayos de la vida antipopil, a un rango de 290-315 nanómetros, y que esa previtamina D3 luego se va a convertir a vitamina D3 con una acción térmica que es de recibirla, con lo tanto va a convertir previtamina D3 y vitamina D3. La previtamina D3 se puede convertir en dos metabolitos que son biológicamente inactivos, que son los híteros y el híteros, y lo que hace básicamente es controlar los niveles de previtamina D3. Por ejemplo, cuando tenemos la glucosa, es la glucosa, y hay que tener en cuenta también que los nanocitos van a influir sobre esta conversión a nivel de la piel, porque interfieren con la glucosa, estos son los pacientes de raza negra, que van a tener una solución de vitamina D3. De los demás obtenemos la vitamina D3 y de D2 de la dieta. Sabemos que la vitamina D2, que la obtenemos principalmente de las plantas, y de las levaduras, y que conocemos como ergo-carciperol, y la vitamina D3, que la obtenemos principalmente del pescado graso, de la dieta de pescado, y que conocemos como poli-carciperol. Esa vitamina D2 y esa vitamina D3 se van a unir a la proteína de una vitamina D2, a vitamina D3, y también se puede unir a la alfina en un porcentaje, un porcentaje menos. Que al luego de ser el complejo de unión, va a ir a nivel hepático, en la decoración de la glucosa hidroxida, se va a convertir a calcidriol o glucosa hidroxida de canales. El calcidriol tiene una vida media aproximadamente de 2 a 3 semanas, y luego a nivel general, por el cáncer de la enzima, 1,1 alfina oxidante, se va a convertir finalmente al calcidriol en un sistema de glucosa hidroxida. El calcidriol tiene una vida media menor que el calcidriol, y una vida media aproximada de motoras, que en algunas de sus malas les ven motoras. Ya luego ese calcidriol puede convertirse a un metabolito inactivo, por acción de la serie de 24, y finalmente el calcidriol va a ir a los normales ya, en el campo de sentido, para que lo oyes, cuernos, riñones, y puede tener acceso por otros mordos, que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Que el calcidriol es capaz de inhibir su propia producción a través de la inhibición de la malza hidroxidasa. La PTA también tiene acceso a esta malza hidroxidasa, y lo que hace básicamente es activar la actividad de la malza hidroxidasa para tener concentración más alta de calcidriol. Y que en esta PTA se lleva aproximadamente cuando considera que hay concentración de bajas de calcidriol. El factor de crecimiento del hidroblasto 23 hace una acción diferente a la PTA, todo lo contrario, lo que hace es inhibir. La 1-hidroxidasa, por lo tanto, cuando detecta niveles altos de foco, lo que hace es inhibir la 1-hidroxidasa, inhibiéndose con la producción de calcidriol. Entonces, sabemos que calcidriol va a ir en su propia producción de 3-mangépticos. Inhibiendo la PTA, insistiendo en la producción de la 2-2-2-1-2-3, y a la vez del TGP-24, que este calcidriol lo convierte en metabolitos altivos, es decir, metabolitos hidroxiduables, porque recordemos que el calcidriol es inoxiduable, por lo tanto, que este calcidriol también logra hacerse que haya una preparación, como les dije, del TGP-24, que va a ir, por lo tanto, con la producción de 4-mangépticos hidroxiduables. ¿Sí? Hasta ahí espero que todo haya quedado claro. Principalmente, la vitamina D mide dos efectos que podemos clasificar en efectos genómicos y efectos no genómicos, y que el efecto genómico, pues obviamente, va a llevar a la transición. ¿Miren? Es un efecto genómico cuando va a ser mediado a través de los receptores sintopóricos y efectos de la vitamina D que lo que va a hacer es ser de los higienzas con el receptor 2-3-1-2-X y va a activar los elementos de respuesta o los elementos relacionados con la vitamina E que se encuentran a nivel de los genes que trabajan activos luego de la activación. Entonces, ¿cuáles son los efectos no monómicos? Los efectos no monómicos, entonces, obviamente, van a estar mediados por todas las piezas de medicación que utilicen una persona principalmente y que no van a llevar a la activación de la transmisión de genes sino que lo que van a hacer es que van a medir la sustancia celular por otros mecanismos como, por ejemplo, la actividad de canales de cálculo, la actividad de la muco y paz y que, en general, tenemos que todos los bienes que contienen los elementos de respuesta o los elementos de las quemas con vitamina E pueden influir en el metabolismo general pero también van a influir en todas las fuerzas celulares, en la vida y en las fuerzas celulares pueden influir en la catelicilina que es un pérdido antimicrobiano y ayudan también con la sustancia humanitaria. Entonces, ya teniendo que hablar de la sensación de que la vitamina E cumple un tipo de funcionalidad solamente en cuanto al metabolismo general. Aquí, como se sumen, sabemos que entonces obtenemos la vitamina E de la dieta que puede ser metabolizada a nivel hepático, general, y que es importante dimensionar que hay un complejo endocítico que se está llevando a la galina femenina que se encuentra en el cúmulo proximal genal y lo que va a ser este complejo de calcidiole dividido por la proteína de una vitamina E lo ingresa a la célula y ya luego se produce pues activación de calcidiole a calcidiole. Que es importante de que este complejo de automegalina se encuentra también a nivel de la caridad cerebral. Y que, aparte de eso, sabemos que este calcidiole que luego se convierte a calcidiole cumple funciones endocrinas a nivel del cuerpo, sin embargo, a nivel de sustentidos negros, colos, pies, ovarios, próstata, puede cumplir funciones endocrinas porque esos sustentidos tienen la capacidad por primero es prestar el receptor y ser asunto de que ese calcidiole se convierta a la forma activa calcidiole con un mecanismo autosiguido como les mencioné y que finalmente llevará a todo eso a la célula. Entonces, como ahorita mencionaba acerca de que hay receptores y hay un complejo endocítico cerebral, y nos hicimos en este estudio que habla acerca de la vitamina C de la salud cerebral que no estoy observando nada con la letra de la vitamina C de la salud cerebral. Y básicamente lo que hizo fue investigar la descripción entre los niveles de la vitamina C y la C y evaluaron las características de la vitamina C de ciertos pacientes y aparte el riesgo que podía tener de DMS y de C de la salud. Los participantes se tomaron de un árbitro bajo, de Estados Unidos, de un árbitro bajo, y, pues, la vitamina C y 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 la vitamina C. ¿Qué encontramos? Bueno, primero mencionar que volúmenes o campales disminuidos e diferencialidad de la materia blanca está relacionada con la C y la vitamina C. ¿Qué encontramos en realidad? ¿Algo significativo cuando se unenco campales? ¿Cuándo 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 se unenco campales? ¿ kendales de4 que somos campales? Entonces, vemos que en concentraciones criterias, hubo unos situacionimitentes y sereninos mayor. ¿Y eso representa laっちゃ torchlight de la materia blanca? En cuanto su inundante. En cuanto a la neumatría? ¿En cuanto a la evaluación de demencia de ACE2? también encontrar una puntada de acción y la violencia de salida. Por último, que observar también, que es evaluar cuál era como el punto de corte cuando estaba el médico de la enfermedad de inicia, ya eso fue con la realización de la que se dio cuenta que los niveles por debajo del círculo de que estaba el médico de hoy. Entonces, retomando, sabemos que las principales funciones de la vitamina D a nivel intestinal ayudan con la regulación de transporte en glas de cárcel, por medio de la viata con cárcel, es una guía sanzable, que es donde es principalmente un nivel óseo, por esta producción de cárcel, y vamos a tirar el esotomofia, y aparte, activa el controlado y se tiene con el controlado, por lo tanto, eso va a llevar a la entidad. En la paratiloide, como les mencioné, en la primera gente, la protección de parámetros de la paratormona, que controla la utilización de las paratiloides en el sistema de carácter. Entonces, ¿de dónde obtenemos la vitamina D? En la principal fuente, con óptima, tenemos los, la grasa del pescado, el aceite de hígado, el bacala, que si vemos, nos da un porcentaje de valenciario por el cerebro, porque esto es solamente una cucharada, también nos tenemos la tucha, el salmón, y por lo general, la mayoría de lácteos y cereales, la vitamina D. En el huevo, pues nos da una porcentaje de valenciario, un nivel de edad, un porcentaje de valenciario, un número de 30% y cuarenta 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 y cuarenta. Vemos que alimentos como el plátano, la manzana, las salidas y las zanahorias, en realidad no nos aportamos nada de salida. Ahora, cuando las consideraciones en el parámetro, pues tenemos que generar el propósito del parámetro, que va a compartir cinco aplicaciones, y aparte de eso, mantener el ambiente hidrotelico autónomo para la desaprovección. ¿Cómo se logra lo que principalmente? A través del aumento de la tolerancia materna local, a todos los palestinos, secales y paternos, y aparte, hay una estimulación aumentada de la función de cálcio, para que haya alguna acumulación adecuada de cálcio en el pecho. ¿Cómo lo hacen? Hay tres cámaras de tratados principales, es un plástico importante tener en cuenta. Primero, aumenta el transmisión materno en la circulación de cálcio, se dice que divirtan igualmente la facultad de comparación animal de cálcio. ¿Cómo lo logra? A nivel de NAR, aumentando la acididad de la no antigüedad y el town ángel que convierte en el castiro en castigón, y aparte de invitar el taberismo al castigón en el subtítulo de la salud. Aumenta la proteína de acción a vitamina D, que la circulación de cálcio es un transitorio más aportente comparación animal a A, y que el pico máximo de tercer simpatía luego, al final, de para su básico. Hay que tener en cuenta que la tarjeta es la parte de producir planta E por el metabolismo que le funciona de la cróxido, y por el tratado de recambio de los poblados que van a encontrar directamente con el sistema que va a usar. El otro punto que hay que tener en cuenta es que los niveles monteros de vitamina D van a estar directamente relacionados con los niveles natales, porque esa beneficio de vitamina D va a usar la barrera de plantaje y va a representar el principal grupo de vitamina D. Hay que tener en cuenta también que los niveles de vitamina D bajan el nivel a un 25% en comparación con los niveles maternos a un 90% de nacimiento. Ahora sí, en materia, ¿cuándo hablamos de vitamina D? Primero hay que tener en cuenta de que lo que tendría es la vitamina D, a pesar de que no es el metabolito activo, quizás nunca lo representa más como se encuentra todo el metabolito y como el metabolito en todos los niveles de calcio a nivel de los niveles. Entonces, según la Sociedad de Socorro Conexión nos dice que el 10% es por debajo de 20%, ya notamos por mililitros, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos nos dice que es por debajo de 20%, y la Sociedad de Socorro Conexión nos dice que el punto de corte más afectado. Vemos que entonces aquí sabemos que menor de 20% es igual al 50% de los niveles colitos, que era lo que nos hablaba en el 10%. Entonces, 10% es menor de 20%, que es el pero también hay esos puntos de corte que nos dicen que menor de 10 de grado y menor de 5 de grado y que nos van a ser suficiente cuando se encuentran 31 y 29 y de suficiencia cuando se encuentran por encima de 30. ¿Por qué? Primero hay que tener en cuenta que como vimos la vitamina D, a ciertos niveles puede mantener incluida la PTH, porque obviamente la idea es mantener la suficida y que esos niveles llegan cuando la vitamina D entre 24,5 y 30, que es donde logramos suficientar la PTH. ¿Qué pasa? Que a niveles de calcio, ¿qué pueden hacer de que disminuya completamente la absorción? Pero hay niveles de vitamina D que pueda ser constituida completamente la suficientemente calcio y que ese es el punto de corte que pueda ser un punto de corte que pueda ser un punto de corte que pueda llegar a que haya alteraciones en la enfermedad general. Entonces, en cuanto a la epidemiología, en general hay déficit de vitamina D en todo el mundo, principalmente en América del Sur, Medio Oriente, Australia, Asia, África, y que hay déficit en más o menos el 24% de Estados Unidos, al speedrunnos precisa de nutrientes de alimentos, el 100%, el 22%, el 150%, la hora de 100% de Estados Unidos, la 1200%, el 70% de plus 83%, 32% de contingentes, 3% deять, 3% de colectivos, países como India, continentes como Australia, Bangladesh, en general muchos países de oriente y que acá en América vemos que, en Argentina, Brasil tiene un alto porcentaje de déficit, un 67% de países con otros insuficientes y en Estados Unidos, Canadá, porque hay muchos porcentajes altos de insuficientes. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica y Colombia? En general, los pacientes con menopausitas hablan de un 61 a un 63.5% insuficientes y el promedio de los pacientes es de 33.7% de los insuficientes, es decir, insuficientes. En la población general hay un 23.8% de los pacientes que se encuentran insuficientes. Y se está viendo en un estudio en particular de nuestro país que quisieron evaluar la prevalencia, cuáles eran estos factores de riesgo a lo que llevamos a la enfermedad caritaminaria. Lo valiaron en una población pobre en general, en dos instituciones de educación superior, en Cádiz y Bogotá, y tuvieron en cuenta 205 universitarios mayores de edad. El punto de corte fue 20, como dice la presidencia de Pina, y ¿qué partes de riesgo a encontrar? Que el género masculino y el punto de tiempo fiscal es 4, que el tratamiento fue en la tasa negra, y el consumo de pescado y la condición al cual de miembros inferiores a la tercera ejercicio de Pina se relaciona con con menopausos. ¿Qué pasa? Que más de 50% de la población se encontraba, ya sea insuficiencia o desigual, y que es decir que aproximadamente un mercado tenía insuficiencia o desigual. Un mercado tenía un poco de presidencia. Entonces, ya luego en el embarazo se pasa. Ese mismo personal en este embarazo también evaluó, desde que se desvaloraron por las sociedades, embarazadas, 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 generales. ¿Qué contraron? Si padecen con autocría, el 6% en la parada de estudiar, examin, insuficiencia, 90% en déficit, y 50% en déficit de ciudades, no por estar en la parada de países como Pakistan, India, el contrario. En Latinoamérica, pues, no había datos en el momento de la recolección. Este estudio, que es un estudio prepersonal de corte transversal, que hizo evaluar la prevalencia de comunitarios, y las embarazadas y las mujeres en los ciudadanos, y los factores maternos que posiblemente lo que hay en la situación para el estudiante, en la situación de Satombe, se tomaron las tres maternos y que importó, y se evaluaron los estudios principales. En total, fue los 90 minutos, y se tuvo la vital en cuenta la mitad de las partes de los pacientes. Primero, ¿qué contraron? Con patrón de la sociedad, y es que tenía sus indicaciones estadísticas, era el tipo de trabajo de la paciente, y las pacientes que trabajaban bajo, y tenían mayores de goles. ¿Qué resto? Pues, no encontraron ni con otro patrón de la ciudad. En cuanto al resultado, se dio cuenta de que es más del 60% de la tarjeta, y más del 60% de los sanatos que estaban en el servicio. ¿Qué quisieron evaluar? ¿Qué porcentaje de los sanatos que tenían más de su deficiencia, que tenían también deficiencia, en el recuerdo del 55%, de las que estaban en su deficiencia, el 60% de los sanatos que estaban en su deficiencia, y llamaban la atención que las que estaban en su deficiencia, que era la mitad del sistema que estaba en su deficiencia. Entonces, ¿qué causa el déficit de vitaminares? Primero, la insuficiencia en la dieta. Segundo, la producción cocaína adecuada por el cárcel de 2. Que sabemos que puede estar relacionada con la rosa negra, por el hecho de que hay años 70 años, que la gente vivió por el 0, el 50% de los sanatos que estaban en su deficiencia, el grupo de los sanatos que estaban en su deficiencia, y hay que tener cuenta de que debemos estar expuestos aproximadamente 10 o 15 minutos al día, más del 20% o el 20% de la insuficiencia, por la total que esté más o menos cara en este rato, para poder tener bien el adecuado, que es más o menos la insuficiencia de la naturaleza. Fatores como la malatología intestinal, con diferentes patologías, y también en la biopática, que sabemos que en los sanatos municipales, a nivel de la vida y el hígado, fárganos que puedan aumentar la reacción de la vitamina D, puede deteriorar la sensación de la vitamina D, o mostrar el patólico de esta, causas idénticas del adecitismo, asociadas con la vitamina D, y la verdad, todo lo que es mencionada, de que la vitamina D, y por el 30% de la vitamina D, Listo, entonces, aquí hay un resumen, de todas las causas, enfermedades asociadas, adecuadas, no se muere, enfermedades de la piel, y todas las causas que pueden ocasionar con la vitamina D. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo les mencioné? ¿Se van a medir el 25 dióxico aletálico, luego los 25 dióxicos de la vitamina D, o cada sí dióxico, y que, tenemos que tener en cuenta, que se puede medir, la formación total, o el 25 dióxico aletálico, pero el 3 o 2, y que, a pesar de que el siguiente personaje es activo, con la atención, sí nos va a hablar, con este modificador, de cómo se trata, a lo mejor, la vitamina D, y aparte, el 25 dióxico aletálico, se lo tiene, en otras capacidades, no, en los restores de la vitamina D, y por lo tanto, por la paz, y la vitamina D. ¿Cómo la hacemos? Hay muchas iniciativas, de que se estatalicen, como, el método que se usa para medirlo, porque si no, nos van a dar valores, pues, y se está en otro país, en otro laboratorio, y lo que recomienda, el Instituto Nacional de Estudios de la Comunidad, es que se haga, una, como, promagracía líquida, o, una promagracía de bajo instante, o una técnica, que sea comparable, a la promagracía líquida, y que se haya, entonces, en cuanto, a las, manifestaciones líquidas, cuando hay, un compromiso de la pregada, es decir, cuando, los niveles de vitamina D, se cuentan entre 15 a 20, porque en general, los pacientes, no van a tener un síntoma, o 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 van a tener un síntoma, se puede estar aumentando, la TPH, hasta la mitad de sus pacientes, que no tienen síntomas, y que, por eso, son tantos niveles de calma, y que, también, niveles de fondo. Ya, cuando hay un déficit, que es prolongado en el tiempo, y que es un déficit grave, en los niveles, están, en los niveles moderados, en severos, ya vamos a ver, otras manifestaciones, puede haber, todo el futuro es el éxito, alteraciones positivas, estudiar, sobre todo, también pacientes que tengan interés en la altura, y por todas las necesidades de su paciencia, y en la información, de la vida de la gente. Entonces, puede haber, puede haber, puede haber, puede haber, puede haber, puede haber, el signo de usted, que es básicamente, que cuando, se hace una manifestación, en toda la realidad, el que se hace, puede haber, una constancia de la paciente, el signo de su foco, que, cuando inflamos, o cuando llevamos, la persona, en la cabeza histórica, cuando llevamos, el maquillo, perdón, por encima, de la persona, en la cabeza histórica, por tres minutos, va a haber, como una, con la persona, solo luego, cercana, en corta, la circulación, ejemplo, a los bajos, perdida, o, y, finalmente, salvo, los dos, 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 que llaman la atención, que, nos hablan de pacientes embarazadas, pacientes en periodo de la sangre, es decir, pacientes, que, en teoría, deberían ser cambiadas de la cabeza, pacientes latinos, o sea, nosotros, y pacientes obesos, es decir, que si tenemos una paciente embarazada, ya, subutilatina, y obeso, pues, tendría mucho paciente de riesgo, para tener pacientes de la sangre. ¿Qué otros estudios adicionales, se pueden enviar? Canto, ojo, o para la recalina, para la mamá, que se grito, ojo, y que estamos enfrentando enfermedad salierna, por movilidad y cuerpo, contra la transcurrula, la salud. Entonces, ¿cuáles son, en promedio, los requerimientos mismos? Se dice que pacientes de cero maño, por 200 unidades al día, o en tres años, y hasta los 70 años, 600 unidades al día, y mayores de 70 años, cambian de 500 unidades al día, sobre todo, en España, en sus niveles de incontrolación. Es importante mencionar, que es, en general, en todos estos pacientes, las cero mañanas, y las cero mañanas, y los valores de vitamina D al día, que puedan hacer, que mantenga cero mañanas, suficientes, entonces, si, esos serían los requerimientos, pero esos serían, los valores para, para obtener al paciente, por encima de la norma, o sea, en pacientes obesos, se debe aumentar, con el paciente mover, o sea, el grupo con su pobre, si tenga, alguna enfermedad, que le está a tomar la atención, la dosis debe ser aumentada, por los cinco veces, entre dos, ¿cuál es la dosis? ¿Cómo toque? En niños, mujeres de 18 años, ya se han realizado el cobre, se ha dado de 4 mil unidades, y ya, también, en mayores de 18 años, se ha dado de 10 unidades, en el día, pero es probable, de que se necesitan, más de esos valores, más de esas dosis, más altas, para poder conseguir el 10. Y entonces, esta es como la tabla que mostraba, la ciudad de Argentina, importante lo que mencionaba, es que en mayores de 70 años, más que a los que hay en el social, pero que en general, en mayores de 18 años, los requerimientos, para conseguir, y que en mujeres, pues no valían, en realidad, los valores. ¿Qué pasa? En mujeres hombranzadas, eh, y cambios, también, la cuarta de edad, en donde, para mantener un nivel, con encima, de 30 años, con un milito, se les quiere, en mujeres de 18 años, en el que todo a mil, y en mujeres mayores de edad, de 15 años, con un milito, y se les hagan, con un milito, y se les hagan, con un milito, 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 con un milito. Y, entonces, ¿qué nos dice el suyo? acerca de los requerimientos, si no, el número de escuelas, es una de las pocas escuelas, que nos da tantos, tantos datos de dosis, embarazadas, porque las dos de ellos, se pronuncian, en cuanto a los, a la necesidad, que está vitamina, en el embarazado, pero se nos da como, valores específicos, de dos y diez. Entonces, en general, en los noticias, es decir, que deberían, no, darle a uno para cada, dos de sus configuraciones, 5,000, de meses, por su ciencia, un milito al día. Si tienes alto riesgo, de preclante, serían 400 unidades al día, y si tienes otros factores, como unidad, de la tierra, de la tierra, de la tierra, mil unidades al día. Y que, lo que nos dice también, la sociedad, es decir, es que, para mantener, una insuficiencia, mayores de 30, se requieren 1500, a 100 unidades al día. Ahora, en el salario, si vamos a presentar, a la embarazada, pues ya vimos la teoría, que es una paciente, que está olvidada, así. Pero, deberíamos, presentarla. Entonces, este, el análisis de COPREN, que tuvo en cuenta, en salarios aleatorios, formicatorios, en total, 30, en 7, en 30, en 30, en 30, y se hizo evaluar, el efecto de las distancias, de suplementos de vitamina D, de reposal, de sola, o hacia, o otros nutrientes, para ser un placebo, o hacer más. ¿Cuáles fueron los detencias, que se deben evaluar? Detencias materias, como frecuencia, diabetes intestinal, y eventos adversos. Y en cuanto, a los detencias partales, partos, ¿qué es el mínimo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Agruparlo en el estadio, cinco grupos, que fueron, vitamina de sola, versus placebo, vitamina de más parte, versus placebo, calcio, como otra vitamina de minerales, versus parcio, sin vitamina D, vitamina de más parte, versus solo carcio, vitamina de más parte, otras vitaminas de minerales, versus placebo, otras vitaminas de minerales. ¿Qué pasó? En general, no hubo estudios que valoraran esta toma, pero eso no es lo que se va a ganar. Estas tres interpretaciones. ¿Qué les quise traer aquí? Para tener en cuenta que el 71% de todos los testigos, de los testigos, evaluaron a los pacientes con dosis de 400 a 200 unidades al día. Dosis de 2.400, más o menos un 3%, dosis entre 3.000 y 3.500, aproximadamente fue el 7%, el 16%, y dosis de 4.000, el 7%. Y pues ya dosis de 5.000 de los pacientes altas, pues solo fue el 3%. En general, la mayoría de estudios evaluaron a los embarazados por encima de la pérdida de más. Solo siete estudios evaluaron a los pacientes cuando trabajan los estudios. Entonces, la primera intervención, vitamina de solo, versus placebo, bueno, de nada. Veintiún vamos a decir en esta lista que se catalogaron dentro de esta intervención, 3.725 mujeres, que encontraron que a los pacientes que se les administraba vitamina de solita, había menos 10% de preciación, menos 10% de diabetes en el final, y menos 10% de bajo peso al nacimiento. A los que les dieron vitamina de más parte, versus placebo, y en esta intervención, pues en este ya había menos salios, no hay salios, y también hubo un control con una discusión con preciación que se le dio en la presidencia y la discusión de nacimiento o parto prematuro, y no hubo relevancia de la contaminación de la diabetes que se iba a empezar a nacer, para que sea una cosa que se puede activar el estado. Y la vitamina de tancio o otras vitaminas y minerales pero sus falsos sin vitamina D suele usar un mensaje porque obviamente puede ser su base menor y en general encontrar ningún resultado de lo bajo. Entonces, en conclusión, administrar suplementos de vitamina de sol probablemente pueda reducir el riesgo de preciación y a veces que se le dio a personas que puede tener una influencia como vimos en la intervención del parto prematuro y la administración de suplementos de vitamina D y calcio puede ser precisamente proteccionada. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿en qué dosis se vamos a dar a las embarazadas? De ese mismo, pues, digamos que de los mismos mensajes publicaron este estamento de análisis de también su palacio acerca de qué testigos se deberían mostrar para suplementar el embarazado. Bueno, su identidad y el estamento se causó en un mes. Evaluó nuestros objetos y aparte de su seguridad de diferentes medicinas de medicina en combinación con otras vitaminas y lo hicieron entonces el segmento 1 versus 300 en el segundo grupo. Uno de los diatos y uno de los diatos y otro grupo de 4.000 versus 3.000 de menos. Entonces, el primer grupo fue comparar 600, versus 600 de menos. Encontró que hubo una incidencia de menor de edad internacional en el grupo que ocupaba o tomaba el segundo número. En el grupo que comparó en 1999 o menos o mayor de 4.000 no hubo resultados de la misma. ¿No? 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 Si se debe complementar con las diferencias de la misma de la misma puede decir que puede haberse internacional puede que logre alguno o pocas diferencias de lo que se estudia en el tiempo de la iglesia cuarto primaturo y bajo punto al nacer. No hubo diferencias administrativas de lo que necesitar y si se confiere en general la calidad de la iglesia fue muy bajo. Y que también se trató cuatro mil unidades que era el otro de la iglesia de la iglesia. Deberíamos avisar este estudio que publicó en la revista de la comunidad cívica de la cagotista de la cagotista hicieron evaluar un programa en fin y aparte el programa de tratamiento de los estudios de los estudios estratificados y pues básicamente determinar la eficacia de este programa y la capacidad que tenía para el computador. Hicieron bueno estos fueron dos centros el sub-track y el base de en el sub-track se dan las paquetes que no iban a hacer nada que hicieron el esquivismo y en el otro el maestro de en el si tomaron a los pacientes que se hicieron en los niveles. Las que estaban normales se le han definiendo clasificadas en los grupos las que tenían un déficit severo de el trabajo de vida si recuerdan que un dolorado de un déficit moderado de vida silencio y a cada grupo por después de la clasica de cuatro de grupos llegaron a cada grupo se le dieron diversos valores de vitamina E a otros les dieron su contaminación semanal a otros les dieron un tipo de contaminación semanal con una dosis de mantenimiento mensual a otros les dieron tres medicamentos intramural cada semana con dos y a otros el medicamento que intramural cada semana cada semana se llevó una medicina medicina de medicina de salud y hubo la cercana de la medicina de medicina en la que se con diet que genera la sociedad vida una de salud además que los niveles de vitamina de medicina más estable en por periodo en la medicina más al doctor en conclusión si puede ser que quitar un programa para el medicina y ya estamos finalizando entonces cómo tratamos el déficit primero tener en cuenta cuáles son los niveles iniciales de medicina de medicina de la capacidad de la vitamina de pacientes que tienen muy conformabilidad y que a los pacientes que tengan alguna interacción hepática vamos a administrar el antibiót porque sabemos que la vitamina D que está en la vitamina y a que tiene y que hay que tener en cuenta que los pacientes lo ideal es que se le explique en este momento en que tenga una comida combinada en Instagram que debemos usar vitamina 2 o D3 en la otra pregunta la D2 tiene menor afinidad por las proteínas unidos y por lo tanto hay una medida media más corta que la vitamina D3 y aparte la de la vitamina D3 convierte la vitamina D3 a 25 vitamina D3 o es más rápido de lo que la convierte la D2 a D2 o D2 la por D3 la D3 por las unidades va a unir 0.7 a un anógramos por la medida de la vitamina D3 ¿Cómo se debería hacer en estos tratamientos? En la población general se recomienda que 50.000 unidades humanales pueden dividir a unidad de los iniciales durante al menos 8 semanas hay que tener en cuenta que se puede usar el uso de rayos tipo B que se no es tipo A que usan las cámaras de bronceo sino los tipo B y que se tiene que mediar el tratamiento por dermatología porque es el tipo de reyes mayor es unidad de la la de mantenimiento de 1500 o 2000 unidades al día nuevamente nos da recomendaciones acerca de cómo ver el tratamiento de este déficit de tratado nos dice que si estamos de 3 y luego seguido del esquema de simplemente porque ya sabemos que la población también tiene que su depender de la toxicidad pues en términos generales es un evento que es muy raro y que casi siempre se debe a que hay una cuestión inadvertida o intencional de pacidad de vitamina sobre pacientes ancianos que creen cláusus semanal endado diaria y hay que tener en cuenta que el trastorno formador de gran crónico como tal dos y por clóxicos o algunos pacientes que tienen linfomas y tienen macros o se producen pesticidio de vitamina de manera no regulada por la necesidad de la de vitamina ahora ya vamos primero de que la vitamina de hormona y que por lo tanto tiene múltiples funciones en todo el cuerpo ten en cuenta cuáles se deben eficiencia y a su vez cuáles son los valores de enfermedad vamos a ver ten en cuenta que pacientes están cambiando de clínico y que sabemos que la embarazada y la mujer en la casa dentro de el grupo suplementar cuando confidiremos que es necesario en general la vitamina es locura por todo lo que es y que ha nuestro disminuir respecto de que es que la tiene parte de la a todos a todos Gracias.